Varias decenas de personas, entre ellos reporteros, fueron detenidos por los efectivos antidisturbios durante una marcha de mujeres en el centro de Minsk, la capital bielorrusa. Las detenciones se produjeron en la Plaza de la Libertad y sus inmediaciones, donde tuvo lugar el acto de protesta contra el presidente Aleksandr Lukashenko. Estas se llevaron a cabo tanto por uniformados como por hombres de paisano con pasamontañas y sin distintivo que se comportaron de manera agresiva. Las mujeres, que han protagonizado en las últimas semanas numerosos actos de protesta contra la violencia policial, lograron en algunos casos impedir los arrestos al abalanzarse sobre los agentes. Algunas de ellas incluso se atrevieron a bloquear los furgones policiales y formaron cadenas humanas para impedir su paso. Poco antes, la policía había advertido por megáfono a los presentes que la marcha no estaba autorizada y sus participantes estaban infringiendo la ley. Tras las detenciones, las mujeres siguieron manifestándose por el centro de la capital bielorrusa, donde este domingo tendrá lugar la tradicional marcha multitudinaria contra Lukashenko, que en anteriores ocasiones reunió a más de 100.000 personas.